Muy buenas a todos mis leones, soy Racing Lion y bienvenidos a un nuevo video y un nuevo banner de Bleach Brave Souls Donde segundo banner individual de la cuarta película Y con ellos también nos dieron otro banner individual de la primera película Pero obviamente vamos a hablar de el importante de este supremo segundo banner individual Porque realmente es bastante, pero bastante bueno O sea ya a tiempo sin ver algo bastante bueno No tan bastardo como por ejemplo el de Inuhana, no hay tres Godpachi Pero si es realmente bueno El otro banner es este, es el de la película Aparece Sunsun, aparece Yukio y aparece obviamente Gantryu que es la primera película, es el individual Pero el que vamos a hablar es realmente de este Porque hay tres personajes supremamente bestiales para PvE Y un link supremo para PvP Así que empezamos con Shuren, si señores Ya lo hemos analizado en el banner general Pero lo vamos a volver a hacer El atributo Tactician con un ataque de 701 y un Espiritual Pressure de 712 Haciendo a un personaje SAT o SAR O también híbrido porque no hay mucha diferencia entre su ataque y su Espiritual Pressure Killer, uno de los mejores Soul Ripper O sea esto ya para PvE está funcionando muy bien gracias a su Killer Special Hell's Fire Que hace Invence a Damash y quema O sea eso está supremamente genial Soul Trade y aquí venimos a lo que es lo personal, lo mejor del personaje Que es su Soul Trade o link del Damash Taken el menos 16% Y al ser el atributo Tactician le puede servir a Yamamoto Que actualmente es el top del top de los PvP Así que funciona muy pero muy bien Es que puede ser del 40% Berserker del 40% Bombardment Debilitator más 2 segundos Ustedes saben que el de fuego casi nunca lo dejan de 5 segundos sino de 2 segundos Sprinter más 1 Y lo nuevo Y bueno lo nuevo que también tuvo Rukia pero con hielo Fire Inmunity O sea el fuego no le afecta absolutamente nada Por lo tanto las Raids que necesite, que tengan fuego perdón Significa que este man se puede parar sobre el jueguito y no le va a pasar nada Es el propio puto amo de fuego Así que no si no más vamos con su gameplay Si señores y vamos con Shuren Como se pueden dar cuenta todos sus ataques queman Primer Strong genial Rangot Segundo Strong super genial Ranget Tercer Strong bueno en el centro está realmente genial Pero mire eso, o sea su normal attack es Ranget Realmente es un personaje Ranget Sirve para PvE muy bien Lo he visto en PvP y funciona de fruta madre de maravilla Y para PvE Perdón para PvE Y para PvP pues obviamente es el link perfecto para Yamamoto Tactician de 3-16% Realmente lo personal de los nuevos de la película Este es el mejor personaje Es el personaje más absurdo de todos Y aparte es especial en lo personal Yo creo que es uno de los mejores, es supremamente genial Si les soy sincero Realmente es un gran personaje En conclusión con Shuren realmente es un grandioso personaje Tanto para PvE como para PvP PvE obviamente porque es Ranget Aparte es Spiritual Pressure O sea es PvE Cosa que está supremamente genial Para PvP como tal el man no es muy bueno Realmente pues es bastante meh con lo que hay actualmente La cuestión es que es DT Y es el DT perfecto para Yamamoto Que Yamamoto manco Ustedes saben que el PvP es lo mejor que tiene hasta el momento Así que es realmente un gran personaje Y no solamente nos dan un personaje para PvP O bueno link para PvP Sino que nos dan uno de los mejores Sard Mind del juego De no ser que diré yo que el mejor Sard Mind del juego Ultra Resurrección Segunda etapa Atributo Mind con un ataque de 623 Y un Spiritual Pressure de 729 Pasan los 700 Perfecto Ya no hay de otra Es muy bueno Killer Soul Reaper Vuelvo y lo digo Soul Reaper es uno de los mejores Killers para PvE Que hay actualmente Así que perfecto Ya va Un Spiritual Pressure que va para PvE Obviamente Y Killer para PvE Special 0 Oscuras Aplastado A causa de Inverse damage Y los quema O sea también Igual que Kukuto Que Kukuto No perdón Que Shuren Los quema Cosa que está supremamente genial Soul Trade Volvemos más Por lo cual es un mejor personaje Para PvE Strong Attack Recharge Del menos 12% Spiritual Pressure alto Killer muy bueno Y Sard Perfecterillo La verdad Ya van a ver más adelante Con el gameplay Sus poderes Skills Reaser Del 20% Havok Del 20% Frenzy Que eso más o menos Lo debe haber tenido Shuren Lástima PlayStation Del 40% Debilitator Más 2 segundos Vuelvo y lo digo Cuando se trata de fuego Como que no le dan El de Levitator Más 5 Sino más 2 Y Sprinter Más 1 Tengrando eso Vamos con Un Chorra Listo Mi leones Empezamos con Un Chorra Primer Strong Ranged Segundo Strong Uno de los que más me encanta O sea Genialísimo Y tercer Strong Realmente Este más No tiene comparación Es bastante rápido En velocidad Es bastante rápido En ataque Y Bueno Este es como un Semi-Ranger No es ni tan físico Ni tan ranger Pero realmente genial Que excelente personaje O sea Este segundo Strong O sea La guió bastante Es excelente Y vamos con su especial Que también Me encanta Un cojón y medio Seus Cruz Realmente Es un excelente Personaje Para PvP Vuelvo y le digo Si no El mejor Personaje Para PvP Mind O sea Eso Significa que es De mucho Pero mucho poder En conclusión Con el Chorra Sama Creo que no hay Mucho que decir Vuelvo y le digo En lo personal Es el mejor O de pronto De entre Top 1 y Top 2 Personaje Sarp Para PvP Mind O sea Es una bestia Completa Es brutal Es demasiado Usado en las raids O sea Ustedes las ven En raids Que piden De personajes Mind Y ahí está Ahí está Siempre Ahí está Así que si no lo tienen Realmente Lancen por él No solamente Nos dan Un ZAR Para PvE Que puede llegar A ser Top 1 O Top 2 En mi perspectiva Sino que además Nos dan Un ZAR Top 1 Y Top 2 O Top 2 De atributo Heard Si señor Jim Sama Este man Es un pinche Bastardo Con un ataque De 631 Spiritual Pressure De 692 Desgraciadamente Es un Spiritual Pressure No es bastante alto Como se pueden dar cuenta No pasa A los 700 Lo normal es que Pasen los 700 Pero sigue siendo Exageradamente bueno Obviamente Gin es bastante viejo Comparado con los nuevos personajes Hace que por eso Su bajo estatus Killer Soul Ripper Los tres personajes Con Soul Ripper De Killer Brutalísimo Para PB La verdad Special Oh Dios mío Esto está jodido De pronunciar Shokyoku Kamishin No Raya Kamishin No Yari Buto Rengi Ahí aparece Rengi También Invenen a MASH Y envenena Y envenena a los enemigos Realmente Supremamente Deñal No solamente El Invenen a MASH Normal Sino las envenenas Entonces tenemos Dos quemadores Que son Shuren Y un Kiorra Y un envenenamiento Que es obviamente Ki Soul Trade Strong Attack Damage Del 20% ¿Por qué Es bueno Que no fuera ZAR? Porque su espíritu El precio No pasa A los 700 Por lo tanto Con este ZAR Del 20% Le aumentaría Cosa que está Brutalmente Genial Se agradece Hubiera sido ZAR Pues si Esto hubiera estado También bien Pero no tan bien Que le hubieran Dado ZAR Como está Actualmente Es que Es el Don't Fringe Del 20% Breaser Del 20% Habbo Del 20% Frenzy La Frenzy Ya que quien tenga Frenzy Todas son Del 30% Debilitator Más 2 segundos Y Sprinter Más 1 No sé lo más Vamos con que Bueno mi leones Todos los ataques Envenenan Brutal Primer Strong Ush What the fuck Está muy rápido Segundo Strong Bueno no tiene mucha área Pero está muy rápido Tercer Strong What the fuck Eso está muy bueno Realmente Que excelente Esos ataques normales Son bastante rápidos Bastante Bueno está este Ginn Vamos con su especial Nunca le voy a tocar Mi vida Porque ni siquiera Lo tengo Y ni siquiera Lo había visto En acción No recuerdo Haberlo visto En acción Pero realmente Que buen personaje Es bastante rápido Pega bueno What the fuck Ya sé por qué Decían Dios Ginn Antiguamente Realmente genial Y listo mil leones No ha sido nada más Por el día de hoy Realmente Un grandioso Banner En lo personal ¿Tiraré o no Tiraré? Claro que tiraré Tiraré por este banner Hay tres personajes Que no tengo Hay tres personajes Que son muy bastardos Hay dos personajes Que me interesan En lo personal Para PVE Que no tengo Personales buenos Y aquí me están dando Dos en bandeja de plata Así que como siempre Como trato de hacer Todos los videos De análisis de banner Intento tirar un multe Si me interesan Los personajes Si no me interesan Y como ya saben Este me interesó Así que Suerte muchachos Suerte Suerte Vamos por un cinco estrellas Sería genial Que me saliera Al menos uno Obviamente Un hito de los tres Sería supremamente genial Sería bastardil Y yo Si Si Cualquiera de los tres Me sirve Oh Shooter Shooter o Kyorra No Shooter Shooter Eso será Oh Kyorra Sama Si Si Bien Bien Salió genial Supremamente genial La skip Ya con que me ha salido Unul Kyorra Está brutalísimo O sea Ya Ya Me hice el día Realmente Un multi Unul Kyorra Realmente Lo necesitaba Urgente Igual que Gin Igual que Shooter Así que no sin un mal Like Comparte Suscríbete Y comenta Tirarás en este banner Te aguantarás A tirar otro banner De los De fin de mes Posiblemente Aunque creo que ya lo revelaron Y en lo personal Es bastante bueno Pero no tan bueno Como este Así que no tienes Si no llegas a tener Personajes Tan buenos Y que aquí te lo están dando Lanzan este banner Que realmente Es asombroso Los hermanos Nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau